Pues empiezo con el 2023 y el año 2023 ha sido un año de consolidación de nuestro posicionamiento en España después de 25 años y yo diría que hay como grandes hitos. El primero es que hemos sido el banco más recomendado del país y ya llevamos 17 años consecutivos siéndolo. Ha sido el año de crecimiento récord de clientes que han decidido trabajar con nosotros con más de 300.000 en el año 2023, lo que nos ha llevado a cruzar la línea de los 4 millones de clientes, de los cuales 3 millones, 3,2 millones de clientes tienen una cuenta transaccional con nosotros y esto nos ha posicionado como el cuarto banco del país en banca de particulares. Y el tercer granito yo diría es que hemos crecido en un mercado en decrecimiento, hemos crecido en ahorro un 10% cuando el mercado va para abajo, hemos crecido en activo cuando el mercado va para abajo y hemos crecido en productos de inversión al doble velocidad que el resto del mercado. Y todo esto lo que nos ha llevado es que hayamos conseguido una cuenta de resultados récord de unos 450 millones de euros y un retorno de capital por encima de un retorno on equity por encima del coste del capital. Cuando ya nos enfocamos hacia el 2024 pues tomamos con ilusión pero también con prudencia porque el entorno está bastante complicado pero con ilusión porque nuestra idea es seguir creciendo y seguir consolidando nuestro posicionamiento en este mercado que va a seguir creciendo porque España va bien en términos relativos a Europa pero que vamos a notar un poquito más de contracción. Pues estábamos justo hablando de que estamos en un entorno muy cambiante y por lo tanto cuando pensamos en el corto plazo nuestro gran reto es el estar muy cerca de los clientes, entender cuáles son sus necesidades e ir adaptándonos porque van cambiando y estamos hablando de productos, estamos hablando de experiencia de cliente, estamos hablando de servicios para ayudarles a enfrentarse a este nuevo entorno. Pero si pensamos un poquito más a medio y aquí hablamos de la generación Z, vamos van a representar prácticamente un 30% de la fuerza laboral de este país y tienen necesidades distintas porque entienden la banca de forma distinta, prácticamente como una app para hacer BZoom y por lo tanto tenemos que saber adaptarnos a cómo entienden ellos la banca y a sus necesidades. Llevamos trabajando en esto un par de años, empezamos con este nuevo posicionamiento que llamamos los nómadas, los nómadas digitales, precisamente para adaptarnos a este grupo que tiene necesidades distintas y que quiere tener una relación con la banca distinta para organizarse y ya lanzamos la cuenta no cuenta precisamente para eso. Pero también en los sistemas de interacción, esta experiencia digital de interacción con el móvil tiene que ser muy personalizada, tiene que ser muy de tú a tú para que se sientan relevantes y ahí estamos haciendo muchos esfuerzos también para adaptar los servicios a las necesidades de los de los jóvenes. Pero incluso en cómo comunicamos, cómo hacemos campañas de marketing, qué medios utilizamos, también estamos haciendo una revolución porque ya no están viendo la tele como hacíamos nosotros o la ven de forma distinta y por lo tanto tenemos que reinventarnos en cómo interactuamos con ellos. Y esto es uno de los retos que tenemos a medio plazo, pero también el segundo reto es la sostenibilidad y cómo ayudamos a esta sociedad a transformarse porque tenemos un rol muy relevante en la educación financiera y en los productos que adaptamos para ayudar a esa transición hacia la sostenibilidad. Cuando pensamos en la mayor transformación yo creo que el mantra es hacer fácil lo difícil porque esto es el impacto que está teniendo la digitalización y si miramos que ahora llevamos todos el móvil en el bolsillo y que interactuamos con el banco de una forma muy distinta lo que vemos es que nos queda recorrido para hacer la banca sencilla, para hacer la banca personal y para hacer la banca relevante. Desde ING lo estamos haciendo en base a tres grandes ejes. Liderar con el ejemplo, ayudar a los clientes en esa transición y estamos hablando precisamente del todo el rol que tenemos en educación financiera en la transición hacia viviendas sostenibles y estamos hablando también de contribuir a la sociedad. Cuando hablamos de tecnología yo creo que es muy importante empezar con cuál es el rol de la tecnología y la tecnología es un acelerador de negocio ya no se puede entender el negocio sin la tecnología y por lo tanto tenemos que entenderlos de forma conjunta y cómo van de la mano y cuando vemos los equipos y como vemos estamos organizados son equipos completamente multidisciplinares. Entonces con esto en la cabeza cuando pensamos en cuáles son los tres grandes retos tecnológicos que van a aportar a futuro empezamos por la modularización porque el impacto aquí es ir más rápido, ser capaces de adaptarnos a las necesidades de los clientes mucho más rápido porque las expectativas cada vez van subiendo y tenemos que seguir ahí y yendo muy rápido de la mano de los clientes. El segundo es la escalabilidad y por lo tanto estamos hablando de movernos a la nube una mezcla de público privada precisamente porque tenemos que ser capaces de crecer de forma exponencial tanto en España con el número de clientes sino también con las interacciones que estamos teniendo con los clientes que van subiendo con la digitalización y el tercer digamos más innovación tecnológica viene en la mano de la inteligencia artificial que también nos va a llevar a una experiencia de cliente muy distinta ya se está usando en la banca y se está usando desde hace muchos años pero ahora con el matiz de la generativa lo que vamos a ver es una transformación en la experiencia de cliente en la eficiencia y en cómo hacemos las cosas en el modelo de negocio en el que veremos un salto pero que habrá que tomarlo con mucha prudencia porque también tiene algunos riesgos el reto de cualquier líder yo creo que es el tener la cultura que va a transmitir esa pasión por los clientes y esta pasión por las personas y tener la cultura adecuada y esto es como veo el eje de cómo lideramos esta organización y esto tiene distintos ingredientes el primero escuchar escuchar y escuchar que es esta obsesión por escuchar a los clientes tiene estar reflejada también en la organización de escuchar a nuestros equipos y el entender cómo tenemos que hacer las cosas para llegar a nuestros objetivos la segunda es tener un ambición común un sueño común de medio y largo plazo y que toda la organización se sienta participa y que entienda cuál es su contribución y que entendamos todos que o triunfamos todos juntos o fracasamos todos juntos pero que todos y cada uno de nosotros tenemos un rol en la consecución de la estrategia del banco y el tercer eje es el we versus el hay esto sólo puede funcionar si colaboramos todos juntos si remamos todos en la misma dirección y si empujamos todos en la misma dirección estábamos hablando hace un rato de tecnología de negocio aquí todos contribuimos tenemos que trabajar de forma conjunta si miro los últimos años el 70 por ciento de todas las contrataciones son stem y lo que tenemos que hacer es que trabajamos todos de forma conjunta para la consecución de estos objetivos y todo esto dentro de un entorno flexible y para eso digamos las dos palabras que me vienen en mente es empoderar a los equipos a contability y trust fiarnos y que todos y cada uno de nosotros somos responsables para la consecución de estos objetivos pues empiezo por por los clientes y llevamos 25 años innovando la forma de hacer banca en españa y que hemos aportado pues yo creo que hemos contribuido a lo que es la banca en el siglo 21 de hacer una banca sencilla de hacer una barca personal de hacer una banca relevante y que esté muy cerca de los clientes y de alguna forma hay cosas que hoy ya no se entenderían sin la forma de hacer banca dng la segunda cuando hablamos de los empleados somos una organización internacional y en españa y esto lo que trae es una cultura diversa que creo que es súper enriquecedora y lo que tiene es una cultura muy emprendedora una cultura muy de innovación y por lo tanto los empleados que trabajamos aquí disfrutamos esto muchísimo porque estás de forma constante haciendo cosas haciendo cosas nuevas trabajas con equipos de todos los países y aprendes muchísimo porque esta colaboración de la que hablaba pues es una cosa que también nuestros empleados nos dicen que les llama mucho la atención el compañerismo el aprender unos de otros el ayudarnos unos a otros a cómo conseguir los objetivos y yo diría que lo tercero también es esta flexibilidad este empoderamiento del que hablábamos el cien por cien flexible cien por cien en movimiento como lo llamamos lo que te permite es pues consolidar tu carrera de una forma distinta conciliando mejor tu vida personal y profesional pero al mismo tiempo aprendiendo muchísimo y con una sensación de compañerismo que creo que también lo lleva a otro a otro sitio es la pregunta que me hacías y por último pues cuando hablamos en la de la sociedad a mí también me gustaría insistir en el hacer fácil lo difícil creo que hemos contribuido a democratizar las finanzas y que todavía nos queda mucho recorrido cuando cuando hablamos en este campo